En una Made in Manhattan, Marisa está dando una entrevista. Una entrevista a nivel nacional. Y cuando Cristóbal la vea, ya no va a haber marcha atrás. Y todo podría cambiar. Con eso lo que hiciste fue arrojar a Cristóbal en los brazos a las alas. Pero eso está por verse. Porque primero hay que poner las cosas en claro. Mañana en sus últimas semanas, una Made in Manhattan, a las 8.07 Centro, aquí en Telemundo, para ver videos.